¿Cómo están chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¡Hola Tongo amigos! ¡Hola Tongo amigas! ¿Cómo están? ¡El saludo cordial de Tongo Letongue! ¡Yeah, yeah, yeah! ¿Cómo están amigos? Aquí está tu amigo de siempre Tongo, con mucho cariño para deleitarles todas, todas las últimas novedades que tenemos para decirles, ya vamos a llegar al millón de suscriptores Solamente ya empiezan a llamarme en el... ¡Pero soy yo! ¡Este es el tema nuevo! ¡Acercate, acércate! ¿Qué? ¡Dios mío, brujería! ¡La maldad! ¡Oh, el gato está haciendo todo lo contrario, mi gatito! ¡Se va, mi gato! ¡Dios mío! ¡No! Yo no creo en brujerías, no creo en maldades, todas esas ratas malagradecidas que hablan mal de mí, que se aparezca, que se apareció mi gatito, ahora que se aparezca, que se aparezca mi perrito, Dios mío, y mis brazos, otro perrito, bechito, 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 papá, papá ¡Qué bonito! Así me quieren, Dios mío, uno de mis siete hijos nuevos Señoras y señores, todo cuando se obra con el bien, cuando tú piensas en Dios, todo sale bien, tantas cosas malas que me quieren hacer a mí, hablando mal, que Tongo ya está en otro lado, que Tongo falleció, que Tongo está moribundo, imagínense, Diosito, cómo me da vida, cómo me da energía para seguir deleitando, deleitando con nuestras parodias, que vengan también mis otros perritos, por favor, que se aparezca en mi brazo, mi querida Madaley, por favor acércame, acércame también al gringo, a todos mis perritos, mientras voy hablando, y siempre, aquí está mi vaquita también, mi vaquita, Dios mío, y todos me quieren, mi vaquita, ¿qué? este sí no me quiere porque está mirando a otro lado, bechito, bechito, papá, bechito, no me dejes quedar mal, bechito, papá, bechito, que chico, ahí está, ya me dio mis besitos, bueno, como les iba diciendo, hemos hecho un, un patrón, y nada, y nada, aquí está el gringo también, el gringo, Dios mío, rubios, 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 este es el rubio, rubios, acá está tu doble, acá está tu doble, rubios, mi amigo rubios, el gringo es Giorgio, la vaquita, ah, tanto perrito, la vaquita y Giorgio, la vaquita y Giorgio, ajá, ah, no, Giorgio es otro, este es Rubios y la vaquita, claro, señoras y señores, me decían de que Tongo desapareció, de que Tongo ya no está, hay otro verito, ya van tres, ya va acá hay otro, cuatro, este es, bechita, bechita, también me quiere, bueno, de todo han hablado, he hecho mi patrio, no me han puesto ni siquiera un sol, en el patrio, me hice pon tu cuenta, y nada, tampoco, número de cuenta, nada, hice mi polos, no vendí ni uno, ni un polo, de Tongo le tongué, no he tenido apoyo de nadie, ni de mi tongo amigo, de mi tongo amigos, amigas, nada, pero eso no tiene que ver nada conmigo, yo no me bajo la moral, sigo luchando, sigo creciendo, como sea, para que ustedes sepan, el único propósito que yo tengo, es que escuchen mi voz, que escuchen, cómo hago las canciones, cómo hago las cumbias, la letra, la música, la melodía, esa melodía que me lo manda Diosito, Dios lindo, todopoderoso, esas cumbias, de Chuck Sway, de Nan, de Hotel California, de Rat God, de todos mis éxitos, de todas las parodias que he hecho, todas esas cumbias inéditas, no, de Bohemia Razodi, de todos los temas, de Pokémon, todas las cumbias son mías, señoras y señores, son creaciones mías, que Dios todopoderoso nos ha mandado, y es por eso que ahora voy a presentarles, la meta es llegar al millón, al millón de suscriptores, solamente, nos falta ocho mil, ocho mil, para llegar al millón de suscriptores, imagínense amigos, llegando al millón de suscriptores, hago el video, hago el video musical con todos ustedes, en una gran fiesta grande, mientras tanto, les voy a hacer escuchar, para que ustedes no crean, de que es mentira, que es falso, que Tongo no hace nada, aquí está, la canción completa, la canción completa de Licky Aston, de Andy Slavis, vamos a ponerlo, a ver, hoy, pero, ¿qué? ¿otra vez? Vamos a ponerlo acá, a ver, se mueve, se mueve. Monaca web, Aston, Nui, Nauru, followed, and in west, by a freeway, I confess, I was lost, in the past, 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 full of them, reading a wind, a real long tricot, with the rest, where again we, one on the one, one on the one, and what have, love to give, que un vairón, de insule, I'll wait for you dead, alone, alone. ¡Suscríbete! 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 Then, reading a wing up Ego a half, love to give Que el vairón de insula I'll wait for you then Locked on stone I'll wait for you then Alone Oh, oh, alone Oh, oh, alone Oh, oh, alone He had herrushú A nacecleo de queo sulfur to mud Ego a half, love to give Que el Bairón de Insulei Away for you dead Lacto stone Away for you dead Alone 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 Don't go Ladies and gentlemen It's my new exit Don't go let you get Don't go let you get Yeah, yeah, yeah Don't go let you get Don't go let you get By a freeway I confess I was lost In the past There's a A book book Full of them Reading how we are A very long trip Will to rest Will to rest Where or get we What on the one And what have Love 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 To get Que el Bairón De Insulei Away for you dead Lacto stone Lacto stone Away For you dead Alone 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 With With On my head To everyone One En Guajab, la Tugir, que el Bairón de Zuley ¡Away for you dead! ¡Lato Stone! ¡Away for you dead! ¡Alor! ¡Ay human! ¡Ay to love each other! En Guajab, la Tugir, que el Bairón de Zuley ¡Away for you dead! ¡Lato Stone! ¡Away for you dead! ¡Alor! 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 ¡Alor!